A mí me gusta ser práctico y plantear situaciones reales en ciberseguridad y en otros aspectos. Así que yo creo que la idea es centrarnos en cuatro partes. Navegar seguros en Internet, controlar nuestras propias redes y nuestra propia presencia en el mundo virtual, porque gran parte de nuestra actividad, no solo nuestro trabajo, nuestro ocio, se ha trasladado al mundo virtual. Repasar esos nuevos perfiles laborales que existen en el mundo de la ciberseguridad y, digamos, como algo más práctico, plantear un proyecto de ciberseguridad para una empresa, un plan de crisis, ¿qué hacer? Hay que no perder la sonrisa y guardar la frialdad en caso de que nuestra empresa o nosotros mismos seamos objeto de un ataque. ¿Cómo reaccionar ante esa situación que, desgraciadamente, se está dando cada vez más?